La fatalidad siempre llega de la mano de un hecho fortuito. En el caso de Henry y sus amigos, este hecho es el asesinato de Bats la noche que sale de la cárcel, la noche que elige Scorsese para introducirnos en la historia en el prólogo de uno de los nuestros. Como es el eje central de la historia, Scorsese utilizará el asesinato de Bats como dosis de muestra, una versión en pequeño de todo lo que conforma la película completa. La fragmentación temporal, la voz en off, el uso de fotogramas congelados, la música, la violencia gratuita, el humor negro, el retrato de los tres personajes y en medio de todo ello una cena familiar con un cadáver esperando en el maletero. Neil Travis arrebató aquel año con Bailando con Lobos el Oscar a Thelma Scornmaker, montadora oficial de Scorsese junto al cual había ganado ya un Oscar por Toro Salvaje y que aún ganaría dos más por El Aviador e Infiltrados. No hablaremos de injusticia porque juzgar el mejor montaje del año es un trabajo muy ingrato. Académicamente, el mejor montaje es un trabajo silencioso que funciona mejor cuanto más nos olvidamos de él. Y montar la majestuosa Bailando con Lobos es un trabajo titánico e incontestable, el eterno dilema entre premiar al académico o al explorador. Afortunadamente, como público no tenemos por qué elegir. Primero disfrutamos una y luego la otra. Sin embargo, y de nuevo a posteriori, cuando juzgar es fácil y seguro, mientras que el de Travis es un ejercicio de generosidad concebido para que nos olvidemos de él y disfrutemos de la película, el de Scornmaker es uno de los montajes más recordados por la afición precisamente por lo contrario. Especialmente en uno de los nuestros, editar con Scorsese es un trabajo escandaloso con tendencia a hacernos saltar de la butaca. Uno de los nuestros es la máxima expresión de esa personalísima manera de poner planos y secuencias a discutir entre sí. A veces con ironía, a veces con sátira, a veces en franca contradicción, unos con otros, los cortes del tándem endiablado Scorsese Scornmaker son tan elocuentes como los planos y las secuencias que administran. El asesinato de Billy Bats sale de la nada de un arranque de ira de Tommy. Una vez cometido, nadie vuelve a hablar de él. No tiene peso en la trama y, puesto que el personaje no había salido antes, su ausencia tampoco aporta nada a la película. Sin embargo, es el suceso central de Uno de los Nuestros. No es casual que el prólogo o la secuencia de apertura de Uno de los Nuestros sea precisamente la noche de autos. Billy Bats gravitará como una sombra sobre los personajes y volverá de entre los muertos una y otra vez y, con casi una década de retraso, será el catalizador de la disolución de la amistad de Henry, Tommy y Jimmy. El asesinato de Billy Bats es el final de la inocencia, el principio del fin, porque esa noche se rompe una regla básica. Los miembros juramentados son intocables. Mientras que los tres amigos son asociados de la mafia, subcontratas si se quiere, Billy Bats es miembro del pleno derecho, un intocable. Y las reglas de la mafia son pocas pero claras. La violencia mafiosa ha de ser instrumental, administrativa y no se puede matar a un made man en idioma original sin que haya sido autorizado por las familias. Ahí radica la importancia del asesinato de Billy Bats. Tras la niñez de los 50 y la juventud de los 60, llega la edad adulta el camino a la decepción. Incluso la canción He's sure the boy I love de Los Cristals atisba con ironía el desencanto que espera a la vuelta de la esquina, en la cima, y que dará paso a la consiguiente decadencia. Decadencia moral, física y material, la traición y la desconfianza llegan de la mano de los años 70. La secuencia arranca con un plano del Sweet Lounge, el nuevo garito de Henry. Billy Bats celebra con unos pocos amigos su salida de la cárcel. Enseguida vemos que Bats y Jimmy no son muy amigos, la cosa empeora cuando entra Tommy y tras un tenso rifirrafe, Bats comete el peor error de su vida, restregarle a Tommy su pasado humilde delante de sus amigos. Pero por cretino que sea, Bats sigue siendo un intocable. Cualquier otro no habría tenido más remedio que tragarse su orgullo ante un made man, pero el acomplejado orgullo de Tommy no sabe de reglas. Vuelve más tarde y con total premeditación salta sobre Bats como una fuerza de la naturaleza. Suena Atlantis de Donovan con una doble función. A nivel superficial, la nota irónica de hacer que suene una canción de cantautor hippie pacifista durante la secuencia más violenta de la película. A un nivel profundo, Atlantis juega con el carácter mítico del mundo gángster anunciando el hundimiento que acarreará la autodestructiva transgresión de Tommy y sus amigos. Un hundimiento no solo de los tres, sino de todo el universo mafioso, de todo el Olimpo hasta sus últimas consecuencias. Aunque emocionalmente se lo achacamos a Tommy, el asesinato de Bats es un crimen colectivo con dos coautores, Tommy y Jimmy y un colaborador necesario, Henry. De nuevo, la muerte de Bats refleja plano por plano la posición de los tres amigos con respecto a la violencia. Tommy es un asesino nato, un peligro público de primer orden. Jimmy es un asesino frío y manipulador. Ha estado dando conversación a Bats distrayendo a la presa toda la noche para que no escape sabiendo lo que iba a pasar sin hacer el menor intento de hacer que Tommy entre en razón. Después ha sujetado a Bats para que Tommy le pegue el primer pistolazo y luego se ha unido a Tommy por el puro placer de matar a Bats a patadas. Si quisiéramos ser retorcidos, y Jimmy sin duda lo es, tendría un tercer motivo para cometer sin necesitarlo el crimen más peligroso que un mafioso puede cometer. Y ese motivo es el de sellar la confianza de sus amigos, lo que se llama colectivizar la culpa. Podríamos decir que Jimmy y Conway tienen la confianza en los demás su talón de Aquiles, como veremos más tarde cuando uno a uno se irá deshaciendo de todos sus cómplices por miedo a que le delaten. Tal vez cometer junto a sus amigos el crimen más inconfesable sea la manera de asegurarse su lealtad. Bien mirado, en ausencia de más testigos, el móvil del asesinato implicaría a Tommy y el escenario a Henry, que es el dueño del local. A Jimmy sería mucho más difícil colgarle el muerto. Y es que Jimmy es un cuco que las mata callando. A Henry no le gusta la violencia. Lo vimos con aquel herido de bala, lo vemos en esta ocasión a través de sus reacciones, primero intentando detener la catástrofe, después no uniéndose a sus amigos en la paliza mortal. Más tarde le veremos vomitar al desenterrar a Bats semanas después, mientras Tommy y Jimmy, mucho más acostumbrados, bromean como si estuvieran en la oficina. También Henry será el único en levantarse para socorrer a Spider. Henry es el menos sanguinario de los tres y en el asesinato de Billy Bats adopta un papel secundario puramente logístico. Desde luego desaprueba lo que está ocurriendo. Este es el primer momento en la película en que se resquebraja la identificación de Henry con el mundo de la mafia. Significativamente es también el primer momento en que se rompe una regla importante. Henry comprende esa noche que nadie, absolutamente nadie, está a salvo. La violencia de la paliza es casi insoportable, se sostiene en el tiempo, mucho más tiempo de lo tolerable, y cuando ya ambos están agotados, Tommy tiene una extraña reacción que si nos queremos poner freudianos tendría un componente sexual claramente homoerótico. Tal vez encontramos ahí otra razón de Tommy para castigar con semejante virulencia a cualquier abolladura en su fachada de macho. Y de pronto un detalle muy revelador. Henry está paralizado, aún procesando lo que acaba de ocurrir, Tommy se da cuenta y le muestra cierto arrepentimiento. No quería mancharte el suelo de sangre. No dice esto se me ha ido de las manos o tengo que aprender a controlarme o cualquier cosa que diría un ser humano normal, mafioso o no mafioso después de cagarla de semejante manera. No. Tommy dice, no quería mancharte el suelo de sangre. Como si a esas alturas importara algo el suelo, Tommy se delata como un psicópata incapaz de empatizar, de ponerse en el lugar de aquellos a quienes mejor conoce, de entender por qué Henry está paralizado. Y para terminar de patar al espectador, pasamos a la escena más tierna de una película que es puro ácido el resto del metraje. Con Bats muerto en el maletero, hacen una parada en casa de la madre de Tommy para recoger una pala con la que enterrar a Bats. Ella les oye entrar, les prepara una cena improvisada y todos adoramos a la madre de Tommy. Inolvidable Catherine Scorsese se fue al cielo en 1997 y nunca le estaremos suficientemente agradecidos por el regalo que hizo al mundo, su hijo Martin. La señora de Vito también nota que Henry está disgustado. Sin embargo, Tommy y Jimmy están tan tranquilos, hacen bromas, inventan excusas para la sangre y el cuchillo. Absolutamente inolvidables los apuntes de Jimmy. Glorioso Robert De Niro. Y por cierto, respecto al carácter hipersocial de los personajes, lo más cerca que vamos a estar de la intimidad de Henry es precisamente ahí, en esa barrera invisible entre él y sus compinches. En estos momentos, Henry se sabe completamente solo. Pasamos al momento de la secuencia de apertura. Henry aprovecha para contarnos en Off quién era Billy Batsch. Nos cuenta también la norma básica de control social en la mafia. La pena de muerte. Y de paso apunta otro signo de los tiempos, como los 70 es la década en que todo se salió de madre, dejó de ser divertido y se convirtió en un juego peligroso. Y tan peligroso. Batsch volverá de entre los muertos más de una vez, la primera en el propio maletero. La muerte de Batsch vale casi doble en el body count final porque prácticamente es asesinado dos veces. Una en el local, a golpes, y otra a tiros y puñaladas en el maletero. Poco después, Pauly aprovecha una reunión familiar para preguntar a Henry por Batsch. Henry se hace el loco. Por primera vez, miente al patriarca. El asesinato de Batsch hace que Henry se separe de aquello que siempre quiso ser. Seis meses después, Batsch vuelve otra vez de la tumba. Alguien va a edificar en el terreno donde está enterrado el cuerpo y hay que cambiarlo de sitio. Es como si Batsch se negara a marcharse del todo, no hay quien se sacuda el olor y acabas llevándotelo a casa. De nuevo, el asesinato de Spider se salta al manual del cineasta obediente con dos secuencias que no añaden nada a la trama y apenas algo a los personajes y su hábitat, pero son fundamentales para el conjunto para completar el espectáculo grotesco del costumbrismo gángster. El asesinato de Spider es una especie de parodia de la secuencia de presentación de Tommy, a quien vemos otra vez dando el espectáculo delante de sus amigos, medio en broma, medio en serio, otra vez la toma con el servicio, otra vez saca el arma. En la naturaleza de Tommy está el no saber cuándo parar, el superarse siempre a sí mismo. En esta ocasión va un poco más allá y dispara en un pie a Spider, el camarero. Henry es el único que salta a socorrer a Spider, reflejo de aquella primera vez que socorrió a un herido de bala. Tampoco es casual que Spider sea el muchacho que hace de camarero para los mafiosos como lo era Henry en aquella ocasión. Para cerrar el reflejo entre las dos secuencias, Henry pide una toalla. En la siguiente secuencia, el reflejo es con el asesinato de Billy Batsch. Escena similar a la anterior partida, Spider sirve las copas, esta vez con un pie vendado. Tommy hace gracietas a costa de su cojera, una tras otra sin parar un segundo hasta que Spider le contesta mal. 1. Humillación delante de sus amigos como con Billy Batsch. 2. Jimmy manipula la situación para provocar una respuesta violenta en Tommy. Cuando Billy Batsch, Jimmy distrajo a Batsch hasta que se quedó solo y después le sujetó para que Tommy diera el primer golpe. Ahora primero le ríe la gracia a Spider para que Tommy se sienta más humillado para luego animarle a actuar. 3. La reacción completamente desmedida de Tommy, como con Billy Batsch. 4. Esta vez es de Conway el desliz que revela su psicopatía. Regaña a Tommy y le castiga a ocuparse del cuerpo como si hubiera roto algo en vez de matar a una persona. Y a la pregunta ¿qué eres un maníaco enfermo? Obviamente Henry opina que sí. 5. La reacción de Henry es la misma que con el asesinato de Batsch. De nuevo le pilla todo por sorpresa, de nuevo le cuesta procesar lo que ha ocurrido. Por cierto, la de Henry es la única reacción normal de toda la sala. Mientras Jimmy abronca a Tommy y los otros se quedan sentados, Henry es el único que se acerca a comprobar el estado de salud de Spider. Y de nuevo se siente solo. La identificación de Henry con su hábitat vuelve a resquebrajarse. Bombardeando al público con la pérdida de principios asociada a los 70, se intercala con el asesinato de Spider la trama de la infidelidad. En el mundo gángster, la figura de la amante está tan institucionalizada como la de la esposa. Mientras Jerry Bale canta Pretend You Don't See Her, una canción de celos tristes resignados. Y esa misma canción acompaña la entrada de Karen a la década de los años 70, década con la que Scorsese se muestra especialmente despiadado en el plano estético. El horror visual como antesala del desvarío, la prostitución de la estética como consecuencia de la desmoralización, de la ausencia terminal de principios sólidos. En definitiva, la pérdida de la identidad. Esos son los años 70 para uno de los nuestros. Si miramos los conceptos en el orden en que la película los va hilando, pasamos de la violencia a la ruptura de principios, de la infidelidad al fingimiento, Pretend You Don't See Her, y de ahí inevitablemente al horror decorativo casi más como inconsciente grito de socorro que como autorretrato, cuando no como simple penitencia autoimpuesta. Detalle revelador, Henry se insinúa a la amiga de su amante. En esa infidelidad sobre la infidelidad se atisba ya el derrumbe personal de Henry a través de una insatisfacción crónica, una frustración que, como ya vimos, es la seña de identidad del mundo real, del mundo maguel. Y como prueba de hasta qué punto se mezcla todo cuando se diluyen los principios, la primera vez que Henry se enfrenta al cañón de una pistola no es de la mano de un policía o de un propia esposa. En un reflejo evidente de la secuencia del vecino, si fue el revólver de Henry lo que terminó de conquistarla, es ese mismo revólver el que le dice a Henry que el sueño ha terminado. Para confirmar el paralelismo entre las dos secuencias, Karen nos cuenta en Off que sigue amando a Henry mientras vemos dos planos detalle del revólver. Y en cuanto Karen baja el arma, ¡bam! Karen ha tenido el poder unos segundos y Henry lo recupera usando la violencia. Ahora es él quien sujeta el revólver, ahora es él quien manda, ahora es Karen la que ve el cañón. Demoledor comentario que se irá haciendo extensivo a toda la película, el poder benévolo es imposible y requiere del monopolio de la violencia. Pero ningún retrato social está completo si no hablamos de sus tabúes, de los espacios morales intransitables. En el mundo gángster no hay policías ni abogados y el patriarca basta y sobra para mediar cuando surge un problema importante, en este caso el divorcio. Tan importante es el asunto como para que Pauli se desplace, para hacer que Henry entre en razón y decirle no te vas a divorciar, no somos animales. En contraste con la flexibilidad del luego harás lo que quieras, textualmente tienes que hacer lo correcto y volver a la familia. A un nivel práctico no parece viable tener por el mundo un ejército de exesposas cabreadas a merced del FBI, ni parece realista esperar que un ejército de pistoleros incapaces de reprimir sus impulsos se queden en casa los viernes por la noche. Y corta una paliza a un moroso. Por si no pillamos la ironía, después de decir no somos animales, lo llevan al zoo para amenazar con tirarlo a los leones. Y entonces el tipo paga. Otro ejemplo de obviedad caricaturesca casi al nivel de Hanna y Barbera. Con tan mala suerte que resulta ser hermano de una tipógrafa del FBI. Total, que acaban todos en Chirona. Una copa, unas pastillas, primera vez que vemos a Henry usar drogas y a la cárcel. De nuevo el cuadro carcelario que presenta uno de los nuestros es de lo más alejado a lo que uno esperaría ver. Abre con un plano detalle de Pauli, cortando ajos y de hecho lo primero que describe Henry es la comida en la cárcel. Incluso nos da la receta. La cárcel como trámite inevitable que hay que pasar de vez en cuando, la cárcel como reunión social, como comida familiar. Y de nuevo la separación social entre la mafia y el resto. Y por primera vez vemos que Henry tiene negocios a expensas de Pauli. Ya no se trata de ocultarle un delito, se trata de ocultarle toda una línea de negocio, lo que contraviene otra regla básica, el jefe siempre tiene su parte. En un doble fraude, Henry defrauda a un sistema que defrauda al sistema. No es casual que cuando Henry defrauda al sistema mafioso, los colores del sistema sean una vez más precisamente los de la bandera de Estados Unidos. La secuencia del vis-a-vis corrobora con poca sutileza que el resto viven juntos como animales. Un recurso muy típico de Scorsese es el de contar un proceso completo en un solo plano historiado como viñetas de un TVO. Lo vimos en la estafa del Bamboo Lounge en que los gastos entran por la puerta principal y los ingresos salen por la puerta de atrás. En bandas de Nueva York, por ejemplo, los reclutas para la guerra entran por una pasarela del barco mientras por otra se descargan los ataúdes. Aquí vemos sexo en un vis-a-vis y un par de metros más allá una madre cambia pañales de un recién nacido. Karen, por supuesto, se salta la cola. Su enfado al ver el nombre de Janice en el registro de visitas de Henry nos permite ver que ahora ella es parte activa en los negocios de Henry, de hecho, es la proveedora. Ahora Karen tiene el control y Henry solo puede aplacar su ira. Ahora es ella quien se la juega ahí fuera mientras Henry juega a las casitas. Y ahora es ella quien impone las condiciones. No quiero volver a oír de ella. Y él accede inmediatamente casi como acto reflejo. Efectivamente, no volvemos a ver a Janice, ahora Karen tiene el poder. En uno de los pasajes más sutiles de uno de los nuestros, cuando Henry sale de la cárcel, presenciamos el momento clave del personaje de Karen, su transición de mujer de gángster a mujer de Henry Hill. Comentario social, en toda regla, lo que nos cuenta la crisis matrimonial del matrimonio Gil es el cambio de paradigma femenino, la inclusión de la mujer en la competición laboral, con una salvedad que lo hace casi único. En una nota tan cínica como poco complaciente, al renunciar a un papel doméstico, Karen renuncia también al papel de víctima inocente. Una vez más, la católica mirada de uno de los nuestros es tan compleja como, por tanto, apartada de la plantilla de lo políticamente correcto. Para resumirlo en un plano, cuando Henry sale de la cárcel, la cámara panea a Karen. La vemos a ella sola, apoyada en el coche, luciendo pantalón, guapa, serena, segura de sí misma. Exactamente como la película nos presentó al Henry adulto. Es Henry quien se acerca a ella y no al revés. Le ha sentado bien estar en control y la catarsis ha otorgado al matrimonio una segunda oportunidad. Se inicia una etapa de entendimiento en que Karen tendrá parte activa en los negocios, que encontrará su culmen en la redada final cuando llega a esconderse bajo las bragas una pistola, momento en que Karen Hill culmina su propio relevo generacional. Paralelamente, y tal vez como consecuencia de ello, se inicia la última fase del derrumbe del patriarcal mundo gángster. Pauli le da dos consejos, alejarse de las drogas y también de sus amigos Jimmy y Tommy. Significativamente, en las dos siguientes secuencias, Henry desoye los dos consejos de Pauli. En un corte de esos directos a la mandíbula, marca de la casa, pasamos directamente de Henry negando toda relación con las drogas a una montaña de cocaína. Reconocemos también a la nueva amante, Sandy, que es la que corta la droga. Y pasamos a Henry enrolando a Jimmy y Tommy, exactamente lo contrario de lo que recomendó Pauli. Y en ambos casos, Pauli demostrará tener razón, porque la caída de Henry y el consiguiente hundimiento de la familia sucederán precisamente por esos dos factores, la cocaína y los amigos de Henry. De entre todos los habitantes del Olimpo, Pauli es el único que no es víctima de sus pasiones. Como un prudente y reflexivo padre Zeus, sus sabios consejos de vieja escuela están destinados a hacer que el mundo gángster perdure en el tiempo. Contravenir sus consejos, de hecho, acaban precipitando el final. Como no podía ser de otro modo, la irrupción de la cocaína en uno de los nuestros anuncia la hecatombe. En un tándem implacable, la adicción y el dinero fácil son la receta perfecta para una tormenta perfecta que se lleva todo por delante. Y cuando nada importa ya, el capazo de un bebé es el escondite perfecto para pasar cocaína por un aeropuerto. Llegamos al golpe de la Lufthansa, el mayor robo de efectivo en la historia de Estados Unidos. Morrie le vende la idea a Jimmy Conway a través de Henry. Conway reúne a la banda, Tommy, Carbone, Frenchie, Buda, Rosebiff y Stacks, delgadísimo Samuel L. Jackson. Ninguno de ellos llega al siguiente acto. Nos enteramos del robo por la radio, el momento de felicidad dura un momento y lo que terminará matando a toda la banda empieza como un chiste repetido una, dos y hasta tres veces, memorable secuencia de celebración con Jimmy abroncando a sus socios por hacer compras inmediatamente después del golpe. La crítica encontró irritante esta tendencia a repetir las cosas en uno de los nuestros. No se sabe si Tick o si Recurso Narrativo resulta tan antiacadémico y poco elegante como sus personajes, pero también genera un efecto tan inmersivo, vivo, divertido y espontáneo como un amigo que te cuenta siempre el mismo chiste pero siempre te acabas riendo. En la celebración por el golpe de la Lufthansa flota un irónico ambiente navideño pero no será Papá Noel precisamente quien reparta los regalos. Soberbio el plano amenazador de Jimmy en cámara lenta y sonando crim a partir del cual empieza la matanza. El primero en caer es Stacks y el siguiente es Morrie, como ya hemos dicho no es un verdadero gángster porque nadie le respeta. Incluso Jimmy duda si matarle o no, pero al final se decide. Tommy mata a Morrie y una vez abierto el melón ya no puede ser cerrado. Uno por uno los miembros de la banda van apareciendo muertos. Los acordes de la parte final de Laila imprimen carácter de epílogo y anuncian el final de una época y cuando termina la canción se cierra el círculo. Es asesinado Tommy. La muerte de Morrie por cierto encierra otro momento clave. La voz en off entra en contradicción directa con lo que vemos en pantalla. Henry nos cuenta el alivio que sintió al suspenderse el asesinato de Morrie e ironiza con si Morrie supiera lo cerca que estuvo de ser asesinado. Y en la siguiente secuencia es asesinado. La contradicción entre el off y los hechos convierten a Henry en narrador poco fiable. Su relato es tan subjetivo que ni siquiera se ajusta a lo que vemos. Pero es que el tiempo verbal que utiliza Henry tampoco se ajusta a la realidad. Henry habla en pasado pero la muerte de Morrie hace evidente que lo que estamos oyendo son los procesos mentales in situ de Henry. Descubrimos así que la voz en off de Henry no es su relato a posteriori sino sus pensamientos in situ narrados en pasado. Lo cual es imposible. Cuando entendemos que la narración nunca tuvo lugar físicamente y que es un puro recurso narrativo la credibilidad del narrador salta por los aires. La profunda subjetividad y realidad incluso del off de Henry provoca la alienación del público que ya no tiene en quien confiar. La desvinculación que este cambio de reglas produce en el público es uno de los recursos más locos que he visto pero es que encima funciona. Esa falta de confianza e incluso de implicación emocional, esa alienación con respecto a lo que estamos viendo nos pone en sintonía con el estado mental de Henry en el acto final. Esto ha sido todo. Dale a like si te ha gustado. No olvides suscribirte para no perderte próximas entregas y pásate por los comentarios para todo lo demás. Y para fardar con los colegas, comparte este contenido en redes y así llegaré a más cinéfilos, cinéfagos, diletantes, vagos, golfos y aves nocturnas. Que la fuerza os acompañe.